No debería amar la música, pero el papá de mi mamá, Coco, fue el mejor músico de la historia. Ernesto de la Cruz. Un día se fue con su guitarra y nunca volvió. Ahora a mi familia no le gusta la música. Nadie me entiende. La música está en mis venas. Muy bien, ¿quién está ahí? Discúlpeme. ¿Qué está pasando? Bienvenidos a la Tierra de los Muertos. ¡Date, espera! Es un sueño, ¿verdad? Hay agentes del Departamento de Reuniones Familiares listos para atenderlos. ¿Miguel? ¿Estás aquí? Somos tu familia. Conozco a tu tatarabuelo. Ven, yo te guío a él. Pero hazlo antes del amanecer. ¿Y al amanecer qué sucede? Te quedarás aquí para siempre. ¿Tú qué? ¿Qué estás haciendo? Los esqueletos no caminan así. ¿Así lo haces tú? No es cierto. ¡Es él! ¡Ernesto de la Cruz! Y nunca olvides lo mucho que tu familia te ama. Es sin útil negar a que has venido al mundo. ¡Casi amanece, hijo! Soy terriblemente alérgico. Pero Dante no tiene ni un pelo, señor. Y yo no tengo nariz. Así son las cosas. ¡Achú!